Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy diréis dónde estoy? Os voy a enseñar mi aviario de la infancia Este es de mi casa, la que tiene más años que desde aquí empecé, mi gusto por la avicultura Os enseñaré, mientras que preparo la mudanza, no sé si se verá, intentaré meterle el zoom para que se pille ahí Mirad los rojitos como van Como me están poniendo ya de rojitos, de blanco que eran, mirad Ahí se ven perfectos Ahí lo veis que se están poniendo los reflejos, de todo, se están poniendo rojitos con el bizcocho Están comiendo ahí, ahí está el otro Y ahí los tenemos Cuando, ya visteis cuando se echa el pigmentante, no? Pues ahora voy a soltarlos que en el voladero Aquí os lo enseñaré Y soltaré aquí mis pequeños canarios Tengo más en otro sitio, pero es que lo voy intercalando Porque esto está en otro pueblo donde yo vivo Y tampoco es Y aquí tengo otro poco más que tiene sus 45 días Ya de vida Todo Todo yo medio bien Y ahora vamos a soltarlos Está todo cristalado Que no Su agua limpia Vamos a abrir por aquí Lo importante es que no se me escape Ponemos Aquí el bizcocho ya como os dije El bizcocho rojo El gris El agua en abundancia Y su arpiste Y ahora cogemos Y vamos a soltarlos ¿Ves? Que están por ahí A ver Aquí hay unos 7, 8 Que se ven 3 Y ahora vamos a soltar estos pocos más ¿Para qué? Para que se pongan fuertes Se ponen fuertes Y se me ponen rojos Y aquí lo tenemos suelto en el voladero Haría falta arreglarlo Ponerle palo Pero como me voy a mudar Y estoy haciendo un aviario nuevo Es una pérdida de tiempo Solo dos veces Mirad la diferencia De como se ponen A como son ¿Lo ves? Ya se están pigmentando rojos ¿Lo ves o no? Ahí está Que no se ve bien A ver si Ahí se están pigmentando rojos Mirad ¿Lo ves? Ese de ahí ¿Lo ves? Ese todavía Le acabo de soltar Mirad la diferencia Pues se tienen que poner Rojo, rojo, rojo ¿Lo ves? Lo vemos ahí ¿Lo ves? Están picoteando Están jugando Y le viene muy bien Porque aquí se ponen muy muy fuertes En los voladeros Además tiene pintas después Salen sano fuerte Y más resistente Y espero que os guste Estoy haciendo también voladeros nuevas Ya os lo enseñaré también En mi nuevo aviario Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de los youtube Y espero que os guste